10 noticias cool de esta semana Arrancaron las grandes ligas con 70 venezolanos en acción El primer día ya llevábamos 4 jonrones Lanzan el trailer de Space Jam 2 Warner prohíbe los búhos en los espectáculos de Harry Potter con el fin de evitar el tráfico ilegal de esta especie que se ha incrementado gracias al éxito de la película Nuestra selección nacional de judo gana medallas de bronce y plata en el Gran Slam en Turquía dejando el nombre de Venezuela en alto 5. Facebook cambia su diseño con el fin de darle más control al usuario en frente del algoritmo Este robot hace uso de su luz ultravioleta para matar virus en aviones en tan solo 13 minutos 7. Crea un avión comercial que vuele a velocidad supersónica te permite llegar de Tokio a LA en 3 horas 8. Neonatólogos después de un año de experiencia afirman que la mejor defensa que puede tener una madre para proteger a su hijo en contra del COVID es la leche materna 9. Nuevo compuesto alimenticio natural para el ganado reduce sus emisiones de gas en un 80% 10. Netflix acaba de lanzar el detrás de cámaras de la segunda temporada de The Witcher Soy Andrea Castillejo y este espacio fue patrocinado por Traffic Caracas Haz publicidad en una comunidad que posee más de un millón de visualizaciones diarias y tienen las mejores tarifas del mercado FM Global Sports Management Agencia de Representación de Deportistas Agencia de Representación de Deportistas